En este video veremos un hechizo sencillo para atraer dinero y la buena suerte con solo una moneda. Nuestro cuerpo y mente tiene la capacidad de transmitir la energía a los objetos que nos rodean, por eso este hechizo utiliza las capacidades tan maravillosas para actuar a nuestro favor. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Antes de empezar toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Lo primero que vamos a utilizar es una moneda de cualquier valor, un vaso de cristal liso o transparente y un poco de agua purificada. Muy bien mis amores, comencemos. Primero vamos a meter nuestra moneda dentro del vaso, así, como te muestro acá. Y lo vamos a tapar con la palma de nuestra mano y lo vamos a agitar para que la moneda a través de los golpes y el sonido impregne el vaso con la vibración del dinero. Ahora vamos a sacar la moneda del vaso y le vamos a aplicar un poco de agua. Así está bien. Ahora tomamos nuestra moneda y la ponemos en nuestras manos. La vamos a frotar y diremos que esta moneda sea la que multiplique mi dinero y la suerte me acompañe a donde vaya. Luego introducimos la moneda en el vaso con agua, así, como te muestro acá. Ahora agarramos el vaso con nuestras dos manos, cerramos nuestros ojos e imaginamos que el dinero cae del cielo, caen monedas cerca de nosotros y billetes sobre nuestra cabeza, espalda y hombros. Piensa en lo bueno que es, en la alegría que te proporciona, siente la felicidad de tener mucho dinero, de todo lo que puedes comprar, de lo fácil que se hará tu vida, la vida misma te sonríe. Cuando hayas elevado tu energía, entonces es tiempo de sacar la moneda y vas a tirar el agua en la entrada de tu casa, en la acera de la calle, en la banqueta, en el patio o en el jardín o donde tú puedas y el vaso lo puedes conservar. Y ahora ya puedes guardar tu moneda dentro de la cartera o en algún lugar donde guardas tus cosas de valor. Si lo haces con mucha fe y esperanza, en muy poco tiempo verás resultados. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.